¿Estás invitado al CONAPSIE 2024? ¿Te gustaría actualizar tus conocimientos y ampliar tu red de contactos en el ámbito de la salud y la emergencia? Pues entonces no puedes perderte el Congreso Nacional de la Actualización para Profesionales de la Salud y la Emergencia, abreviado CONAPSIE, considerado como uno de los eventos más importantes de nuestra casa de estudios. ¿Qué es CONAPSIE? Es un congreso único donde se reúnen profesionales de diversas disciplinas, como Enfermería, Paramedicina, Podología, PREEM, Seguridad de Higiene Laboral y Psicología, entre otros. En CONAPSIE buscamos fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, creando un espacio de aprendizaje colaborativo con los mejores expertos en el campo. Además, reuniremos a toda nuestra comunidad estudiantil de diferentes sedes a lo largo de la República Mexicana. ¿Qué temas se abordarán durante el CONAPSIE? Durante el congreso, exploraremos temas cruciales como Medicina prehospitalaria, Salud y Bienestar, Emergencias y Seguridad. ¿Cuál será nuestro programa del evento? CONAPSIE se llevará a cabo del día 6 a 8 de diciembre del 2024, en Guadalajara, Jalisco. Aquí te presentamos un vistazo de lo que hemos preparado para ti. Viernes 6 de diciembre, precongreso. Comenzaremos con un día dedicado a las acreditaciones y cursos especializados. Este evento se realizará en las instalaciones del Centro Universitario DIPA, sede federalismo en Guadalajara, de 9 a.m. a 7 p.m. Tu participación incluye una constancia impresa con validez oficial. Sábado 7 de diciembre, congreso principal. En este día, disfrutarás de conferencias inspiradoras y la oportunidad de interactuar con líderes y marcas del sector salud y emergencias. La cita es en DIF Guadalajara, Jalisco, de 9 a.m. a 4 p.m. Además de valiosas interacciones, habrá actividades y sorpresas que no querrás perderte. Domingo 8 de diciembre, talleres especializados. Cerraremos con una variedad de talleres prácticos en diferentes áreas, desde las 10 a.m. hasta las 2 p.m. Aquí podrás aplicar lo aprendido y profundizar tus conocimientos. También recibirás una constancia impresa con valor curricular por tu participación. La cita es en las instalaciones del Centro Universitario DIPA, sede federalismo en Guadalajara, Jalisco. De estos tres días, tendrás la oportunidad de interactuar con expertos de diversas disciplinas, quienes compartirán sus conocimientos y las últimas innovaciones en el ámbito de la salud y la emergencia. ¡Únete a la experiencia de salud y emergencia más grande del año! CONAPSIE, Congreso Nacional de Actualización para Profesionales de la Salud y la Emergencia 2024. Para más información, no dudes en contactarnos al número 33 1585 7228. Centro Universitario DIPA, 17 años capacitando para salvar vidas. CLOSER1.